Hola amigos de MoniTips, hoy nos dirigimos hacia Cartagena, voy a hacerles un pequeño resumen de por donde va el avión, ya estamos aquí en el aeropuerto El Dorado, así que los invito a que se queden a ver todo el video y vean lo bello que es Colombia y su trayectoria de Bogotá-Cartagena y bueno amigos entonces estamos por esta bella planicie de la ciudad de Bogotá, salimos de Bogotá, vamos a pasar por la Virgen de Oaxaca, después seguimos por el Alto del Trigo, lo voy a decir y no sé en verdad si por donde voy es exactamente esa parte, le voy a dar los puntos como estratégicos por donde va, donde está pasando la vida, sigue La Dorada, vamos a avanzar un poquito más y vamos hacia El Beleño, entonces esta semana es Bogotá o Colombia se caracteriza mucho porque es muy montañoso, seguimos hacia La Lizama, vamos a atravesar por Agua Chica, después vamos a pasar por Kurumaní, vamos con esta trayectoria hacia Bosconla, seguimos con la seguimos con el plato, y después vamos con el plato Magdalena, y después vamos por San Juan de Conoceno, que nombre es, y ya se llama la aterrizando así, señoras y señores, aterrizaremos en unos instantes, para garantizar su seguridad y la de los demás pasajeros, deben poner los respaldos en posición vertical, guardar y asegurar las mesas, además de mantener abrochado el cinturón de seguridad, hasta que la señal luminosa se apague, también pedimos que apaguen igual a la así es, como puedes, dispositivos pequeños deben ser sujetados o guardados en el bolsillo de la siente, muy rápido, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidos a Cartagena, bienvenidos a Cartagena, gracias amigos, gracias por ver Money Tips, no lo olviden, suscríbanse, y denle un like, bye amigos, así nos recibe esta hermosa Cartagena, en este lindo atardecer, los amigos amigos, aquí tienen estas preciosas imágenes, de tan belladiza, en stillachos hijo, aunque son suscoloores, por tener que apagarse, al faço para Brigadina, se apagueupar. warriorstherin, la misma sección, boda했다, se apague, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!